Un combate de Beto Primo en vivo Y tal vez esta Ah si, si, si La semana pasada Cubrir las dos a la campeona Que locura Se llevó doble conteo en Naya Jax Las dos fueron declaradas Ganadoras Y por eso no tienen que competir entre ellas Para ver quien es realmente la reina Jax Que locura Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Está claro Reina campeona en Naya Ustedes perdieron Y las otras ganaron Te hicieron el conteo doble a ti Porque Pues fueron más inteligentes Y bueno Tiffany Se la bajaron ¿No? Con ese 3D Que le hicieron Se quedó fuera No entiendo Tiffany Yo no entiendo Puedes explicármelo por favor Está claro Por favor Eso duele Lo siento A la miércoles No Para ti No se supone que son amigas No se supone que Que es la reina de la princesita De verdad Yo solo tengo una pregunta ¿Dónde está Pretty Deadly? ¿Dónde está Pretty Deadly? Allá atrás hay guitarras Hay música ¿Qué fue? No de verdad ¡Mira la cara que tiene! ¿Y esa cara? Tifi 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 es la Señorita Money in the Bank Bayley entra con la música Damage Control ¿Le sigue diciendo Damage Control? ¿Qué? Pero no se supone que Bayley Ya nada que ver con Damage Control Te macho Wow Se pone más intenso esto De Naya Yax y Tiffany Stratton Ahora la pregunta es ¿Esto llevará a que Tiffany Stratton Canje su maletín En Bad Blood? Porque ya Naya le ha dejado Un motivo Una razón Para que Amigas y amigas Ya no sean Y para que ese maletín Ya le pese más a Tiffany Y quiera Hacer el canje Interesante Vamos a ver Qué cosas nos tiene preparadas Triple locuras Para esta historia Lo que se va a decir Abilir Bueno